El mundo que conocíamos antes del 2020 jamás volverá y cuando vuelva no será el mismo. ¿Qué está sucediendo ahora con los niños de todo el mundo? Así como lo oyeron amigos y amigas, porque está surgiendo una enfermedad que está provocando el terrible hepatitis en los niños. ¿Mito? ¿Realidad? ¿Control? ¿Orden mundial? ¿Despoblación? ¿Show mediático? Comenzamos aquí en el canal de la opinión de este polémico y delicado tema que parece que esto no pinta para bien. ¡Comenzamos! Antes de empezar por favor, quédense a ver el video completo y al final den su opinión. Recuerda, regánalos una suscripción y un like. Cuéntenos tus contactos del canal de la opinión. Así es, yo creo que ya todo el mundo ha de saber la nota y los que no, hay que poner atención, hay que estar prevenidos, hay que informarse bien. Nosotros no intentamos alarmar a nadie, solamente estamos diciendo la nota como tal como lo hemos visto en las redes sociales y en páginas de noticieros. Así es, porque la Organización de la Salud está preocupada porque ya van varios países en donde está brotando una enfermedad relacionada con la hepatitis. Así es, amigos. Esa terrible enfermedad que daña el hígado y logra hasta llegar a tener consecuencias fatales y, pues, está pasando en Escocia, en Reino Unido, en España y ya en Estados Unidos. Otra pandemia, otro virus. Pero lo más preocupante y lo más raro y lo más extraño es de que está atacando a los niños. Así es. Ya se han reportado varios casos en los países que ya mencionamos en donde niños menores de edad están sufriendo una extrema enfermedad en el hígado que está provocando la hepatitis. Ya saben que la hepatitis es una enfermedad mortal si no se atiende a tiempo. Afortunadamente no ha llegado ningún niño o niña a fallecer, pero sí ha habido casos de que hasta han requerido de trasplante de hígado. Así como lo oyen, amigos y amigas. Esto está muy preocupante que ya la Organización de la Salud ya puso focos rojos y atención en este tema de que... ¿Por qué así de la nada niños, imagínense, pequeños, están teniendo este tipo de enfermedad? Porque unos están diciendo que puede ser que salga un nuevo virus, una nueva pandemia, una bacteria. Otros andan diciendo que es la nueva cepa de este bicho que nos está atormentando desde el 2020 que mutó y hay una nueva variante que ahora está atacando especialmente a los menores de edad. Así es amigos y amigas, no es para alarmar, busquen bien información. Nosotros vimos la nota y nos quedamos sorprendidos y inmediatamente aquí al canal de la opinión decidimos hacer este video porque si es algo que está empezando, hay que tener cuidado. Hay que informarse bien y no hay que entrar tampoco en pánico y también no entrar en shock mediático. Claro, en eso de la salud de algunos científicos están investigando que cómo está surgiendo esta enfermedad en el hígado que se convierte en hepatitis mortal y que principalmente está atacando a los niños. No se saben si puede ser por una nueva cepa del bicho porque puede ser también un nuevo virus que haya por ahí salido. Ya saben cómo fue en Wuhan, China, que pues el disque murciélago, porque en las redes sociales conspirativas andan diciendo que a lo mejor otra vez soltaron otro virus más peligroso desde un laboratorio. Eso en las redes sociales conspirativas o de que el bicho 19 fue una prueba de que todos ya se contagiaron y ahora viene la fase 3 de lanzar otro virus, este bicho mute más poderoso. Eso también en las redes sociales conspirativas. Otros andan diciendo que principalmente a los pequeños les está dando esta extraña enfermedad de hepatitis ya mortal que fue porque todos los pequeños estuvieron en confinamiento desde el 2020 que ya saben que fueron las cuarentenas y confinamientos apocalípticos que por eso ahorita los pequeños ya están saliendo, que ya por eso todos los pequeños del mundo ya están saliendo de nuevo a sus rutinas como eran antes del 2020 ya las escuelas, ya los lugares de entretenimiento y que por eso que ya se quitan la mascarilla o ya están en aglomeraciones por eso dicen los científicos entre comillas que también puede ser por ahí esa teoría de que tanto encierro no pudieron crear las defensas adecuadas, no crearon inmunidad o defensas y que por eso que cualquier cosita, airecito, vamos a ponerlo así literal está haciendo que principalmente a los pequeños les esté brotando esto esa teoría como que suena un poquito medio marciana por eso luego dicen literalmente que a los niños déjenlo ser de que prácticamente que se agarren tierra, que coman esto es literal amigos y amigas porque dicen que ahí crean defensas, crean inmunidad y eso es lo que están diciendo esos científicos de que como estuvieron encerrados dos años y medio ahora que salen, pues prácticamente les está dando eso eso como que no amigos, en lo personal otros dicen que salió otra nueva variante por lo mismo de que ya sigue mutando este bicho y otros dicen que salió otro virus pero ¿de dónde? a lo mejor lo volvieron a soltar como dicen en las redes sociales conspirativas y la última teoría es de que las vacunas así es los pinchazos de este bicho están haciendo que salgan enfermedades raras o de que los que tenían enfermedades crónicas se les agudice más lo que dicen en las redes sociales conspirativas de que también el pinchazo de este bicho hizo que provocara, que mutara algo o de que estos peques tengan esa enfermedad mortal de hepatitis es, mito, realidad, control así que, ¿tú qué piensas amigos y amigas de Cana de la Opinión? ¿por qué crees que está pasando esto? de que está pasando, está pasando, es real en España, en Reino Unido, Escocia, Estados Unidos y si se sigue extendiendo esto cada vez más y más puede ser la próxima pandemia control, orden mundial pero eso de que los tuvieron en confinamiento a los peques como que ahí no va ya ven que ahorita lo que está pasando en Shanghái de plano nos tienen en super mega confinamiento ¿y por qué ahí no está pasando esto? ¿por qué en otros países? o volvemos a lo mismo al shock mediático de miedo así que sean pelos a manzanas hay que cuidarnos no bajemos las guardias ya sabemos que en algunos países ya prácticamente, entre comillas, literal se acabó la pandemia pero ya saben que la organización de la salud del Tedros dicen que sigue la pandemia pero ya no tan potente y ahora que ya saben que en México no se ha vacunado como tal a los peques pero ya próximamente van a ser oficial que se pongan el pinchazo porque si no ya saben que van a ser aislados de la sociedad lamentablemente hay pros y contras de los que quieran ponerse el pinchazo para sus pequeños al igual que gente ya grande cada quien tomara la decisión si se ponen los pinchazos o se los van a poner a sus hijos cuando ya se oficialen en México para todos los menores de edad pero esas son las teorías teoría 1 rápidamente que eso que está atacando a los peques especialmente en el hígado y que provoca una hepatitis fulminante crónica puede ser que haya mutado por este virus que es una nueva variante pero ataca a los niños teoría número 2 de que salió ahora de otro laboratorio y que lo hicieron a propósito como Wuhan que lo soltaron teoría número 3 que es así de plano no le creemos es de que por tanto que estuvieron los peques encerrados ahora en los confinamientos del 2020 puede de que ahí no crearon defensa si ahora hayan creado algo ellos mismos los peques que por eso se están enfermando en los peces que se mencionaron siga aquí en el canal de la opinión que tenemos los vídeos para ustedes recuerda activar la campanita para que todos los vídeos te lleguen inmediatamente cambio y fuera